El Hospital de Niños St. Jude te invita a la Gala Noche de Esperanza. Todos los fondos recaudados eran para ayudar a las familias de los niños que luchan por sus vidas día a día. Tú puedes poner tu granito de arena en esta gala tan especial. Reserva tu lugar. Te aseguramos una noche inolvidable junto a las personalidades más destacadas de Dallas Safety World. Con los mejores chef, música y una gran subasta silenciosa. Todo a beneficio del Hospital St. Jude. Visite stjude.org-nightofove para más detalles.